No te cases antes de preguntarle a tu pareja estas 8 preguntas. Aquí hay 8 preguntas para hacerle a su pareja que le ayudarán a comprender mejor su personalidad antes de decidir que quiere casarse con ella. 1. ¿Por qué me amas si quieres pasar tu vida conmigo? Esta pregunta es fundamental porque la respuesta a la misma le dará información real sobre las necesidades sociales y psicológicas de lo que su pareja busca en una relación. si su enfoque está en su aspecto y lo que usted puede proporcionar en el matrimonio. su respuesta debe ir más allá de eso. deben amarle por lo que es como persona incluyendo sus defectos. cuando su pareja ve al verdadero tú y le conoce en su corazón, y le ama por todo lo que es. 2. ¿Cuál es tu relación con su familia? Si su pareja tiene malas relaciones con su familia, esto puede indicar algunos problemas serios en el carácter de su pareja que pueden surgir más adelante en su matrimonio. En el otro extremo, si su pareja está muy cerca de su familia puede que no siempre ponga su matrimonio en primer lugar, y su familia puede seguir siendo la prioridad número uno para ellos. 2. La mejor respuesta es mantener un término medio. 3. ¿Cuáles son tus objetivos si estás dispuesto a comprometerlos por el bien de la relación? Esta pregunta puede mostrarle qué prioridad tiene su relación en la vida de su pareja. Si no están dispuestos a dar un paso al lado y alinear sus metas con su relación esto significa que son egoístas, y sus planes y necesidades siempre estarán antes que usted. El compromiso es el ingrediente esencial que cada matrimonio exitoso contiene. Tener una mentalidad es mi camino o la autopista puede destruir hasta el matrimonio más prometedor. 4. ¿Estás dispuesto a hacer que funcione en los malos momentos? 5. El matrimonio no es solo alegría y buenos momentos. Incluso los compañeros más compatibles tendrán algunos conflictos y diferencias de opinión. Tener una gran esposa o esposa a tu lado significa que disfrutaréis juntos de los buenos tiempos, y soportaréis juntos los malos tiempos. 6. Cuando su pareja no quiere involucrarse en conflictos y no tiene una mentalidad de resolución de problemas son una mala opción para una pareja matrimonial. 5. ¿Pues mantener vivo el romance? Es natural que la pasión y el encaprichamiento entre ustedes se desvanezcan con el tiempo. Sin embargo, tener un compañero que entiende lo importante que es mantener viva la chispa es increíble. Un compañero, que no solo entiende sino que además encuentra maneras de mantener el romance vivo es un compañero que será un gran cónyuge. 6. ¿Estás dispuesto a crecer conmigo e independientemente? Esta pregunta es muy importante porque le dará información sobre si su pareja entiende el trabajo y esfuerzo constante que un matrimonio necesita y si están familiarizados con la naturaleza de las relaciones íntimas. En los mejores matrimonios, las parejas entienden que tienen que crecer juntas y tener cosas que pueden hacer en pareja que las acerquen más. pero, también tienen aficiones e intereses aparte del matrimonio que mantienen para seguir haciendo cosas interesantes. 7. ¿Qué clase de padre quieres ser? Aprender las habilidades parentales de su pareja al principio de la relación puede ahorrarle muchos problemas en su matrimonio. Este tema es muy importante para todo matrimonio exitoso. Discutir desde cuántos hijos quiere tener hasta cómo sería su estilo de paternidad es algo que debe acordar antes del matrimonio y antes de que lleguen los niños. 8. ¿Si muero antes que tú, honrarás mi recuerdo para siempre? Esta pregunta le dirá si su pareja puede aprovechar al máximo el tiempo que tienen juntos. tener un compañero que le ama tanto que no podría imaginar su vida sin ti es algo maravilloso. Cuando alguien le ama verdaderamente, apreciará su recuerdo después de que muera en vez de cerrar el libro y seguir adelante. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.